Yo dije que había que descontarle a los maestros, tú estás en el aire, me movieron en el aire, que había que descontarle a los maestros, pero fue modo de chanza, entonces mi hermana, que es maestra, ella me escribió y me dijo, que sea la última vez que te aparezca aquí en mi casa a comer chambre, entonces retiro lo dicho, ya no voy a poner en juego el chambre. Pudo más el estómago que el convencimiento. Ah, el chambre no entra en juego, así que cero descuento para los maestros. Bien, bueno, a propósito de maestros y descuentos y de chambres de por medio, nosotros tenemos acá a Sisto Gabín, Sisto Gabín, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, un alto dirigente de esa institución, maestro de mucha experiencia, de muchos años, y con un conocimiento cabal acerca del tema o de los temas, sobre todo el tema de reingresar a las aulas de manera semipresencial, el tema de los dispositivos. El presidente ayer dijo, Sisto, antes de que tú saludes a la gente, que se habían entregado 65.000 equipos a los maestros y 265.000 dispositivos a maestros y 118.000 para estudiantes. Bueno, yo me imagino que estamos prácticamente equipados porque hay más de 65.000 maestros en este país. Buenos días, Sisto. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte acá. Sí, buenos días, amado. Buenos días a Francis, a Yayan y a toda la comunidad educativa y a la población en sentido general. Buenos días, Sisto. Bueno, lo primero es que un presidente de la República, por su alta investidura, debe tener cuidado al momento de manejar cifras que le ofrecen sus ministros, que se supone que el ministro de Educación, ¿verdad?, le nutre, como cada ministro y cada funcionario, del tren gubernamental al señor presidente. En cuanto a la cantidad de docentes, sí, la nómina actualmente de maestros y maestras activos anda en los 90.000 docentes y unos 15.000 docentes jubilados y pensionados, unos 15.000. O sea, estamos hablando de 115.000 profesoras y profesoras entre jubilados, activos y pensionados. Eso quiere decir que los equipos móviles están en manos del 75 u 80% de los docentes actuales. Ahí voy, ahora bien. 65.000. Ahora bien, respecto a las lactos entregadas, la actual gestión del Ministerio de Educación continuó entregando, porque la anterior gestión había entregado a 32.000 profesores. Y entonces, la actual gestión terminó de entregar lactos a esa cantidad de docentes que señaló el presidente. Ahora bien, ¿dónde es que quiero hacer énfasis sobre la cifra? 33.000. Para los estudiantes. Para los estudiantes. Dice que hay 118. O sea, no hay, nosotros no hemos conocido a dónde el Ministerio de Educación ha entregado la actual gestión lactos a estudiantes. 118.000. Porque el actual Ministerio de Educación lo que hizo fue concluir el proceso de licitación, pero ni siquiera ha traído las lactos para los estudiantes. Entonces, no sé si el presidente se estará refiriendo a las entregadas en los procesos anteriores a los estudiantes, porque hasta el momento no hemos visto al Ministerio de Educación encabezado por el maestro Roberto Fulcar entregar lactos a estudiantes. ¿Mintió entonces el presidente? Bueno, le mintieron al presidente y él acaba de mentirle a la nación. Porque es que, recuerden que hace apenas unas semanas salió la denuncia de que el proceso de licitación para la compra, la adquisición de las computadoras costó más que la asesoría al PNUD y la asesoría a otras instituciones privadas y organismos internacionales para la modalidad no presencial, costó más que la licitación de las computadoras. Pero, ¿a dónde hemos visto una jornada del Ministerio de Educación entregándole lactos, la actual gestión, a los estudiantes? La de los profesores sí, recuerden, incluso aquí se pasó imágenes, pero la de los estudiantes no, porque el presidente en el primer discurso de juramentación al país dijo que sí, que serían entregadas las lactos a cada estudiante en el país. Pero, no hemos visto que se hayan entregado lactos a los estudiantes. No, ni se van a entregar tampoco, porque ni siquiera se han comprado. Y si no, las autoridades nos podrán desmentir, pero a estudiantes, a estudiantes, a alumnos y alumnas, a menos que no me desmientan. Sexto, el presidente de la República habló de que no habían encontrado ningún plan, de que las autoridades pasadas no habían dejado prácticamente nada preparado en ningún ministerio, en ningún sector. Pero vemos que de esas computadoras a las que hace referencia usted, fueron entregadas una parte por el pasado gobierno y otra parte por este gobierno, pero que ya estaban en almacén. ¿Entiende usted que no dejó el gobierno pasado ningún plan? Bueno, eso lo dijo también, lo denunció también el señor ministro de Educación, de que no había encontrado ningún plan. Recordemos que en el Ministerio de Educación, lamentablemente, tanto las autoridades anteriores como las de ahora, se han caracterizado por importantes niveles de improvisación, de inmediatismo, del día a día. Y en educación, que es donde debemos saber planificar, se supone donde más debemos saber planificar, no puede imperar la improvisación. Entonces, claro, que han habido planes por momentos, han habido programas por momentos, montan un programa ahora. Mira, la experiencia que vivimos, que viven los directores de los centros educativos, los miembros del equipo de gestión y los maestros, la experiencia que vivimos con el minero en el país es que ahora te envían una acción y entonces a la media hora te están enviando otra que contradice la que ya te enviaron. Entonces, hay que superar esa etapa que están de improvisación permanente en el Ministerio de Educación y sobre todo, de que en este país debemos aspirar a una real y verdadera institucionalidad, a la continuidad del Estado. recordemos, aquí cada gobierno quiere implementar un plan distinto en educación y en todas las áreas. Si hubiésemos, cuando el primer plan decenal, si ese primer plan decenal de los años 1992-93, que quien les habla participó como dirigente estudiantil, no hubiese sido interrumpido, estuviésemos hablando de otro sistema educativo. Sin embargo, ahí vino entonces el gobierno de Hipólito Mejía en ese momento, Milagro Jortivo como Ministro de Educación, y dijo, bueno, un plan ahora a 10 años, y entonces viendo el otro gobierno, otro plan a 10 años, y cada ministro y cada presidente llega con su librito. Eso no significa que cada gobierno tenga sus particularidades en términos de las políticas, pero la continuidad del Estado tiene que darnos a nosotros una política institucionalizada en el sistema educativo, independientemente de los cambios de gobierno, pero no desmontar todos los planes que un gobierno tiene y entonces asumir que como que no, que todo ya es tabla rasa, y que entonces no, hay luces y sombras en toda gestión, y claro está que la gestión anterior, como lo he dicho aquí muchas veces, fue mucha espuma y poco chocolate, aquella llamada revolución educativa. Parece que tú leíste a Agustín, eso lo dice San Agustín en Civitas Day, que el hombre nace tabla rasa, que es la sociedad que lo hace. Es una discusión muy vieja. Sí, muy vieja. Aquí ha habido una situación la semana pasada que copó la tensión. Ya sabemos que no tenemos completa la tecnología en manos de los estudiantes, ni tenemos los mecanismos para que esa tecnología llegue a los estudiantes, porque aquí no hay el Internet suficiente. Y no se ha licitado más. Y no se ha licitado más. Más equipos. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa, y es que el Consejo Nacional de Empresa decidió aperturar... El CONED. No. De educación. De empresa. Consejo Nacional de Educación. O el CONED, que lo plantea. Ah, el Consejo Nacional de Educación. No, de educación. Sí, sí, pero que el CONED lo propuso también. Pero que... Pues luego el Consejo Nacional de Educación. Tengo una frase que el Consejo Nacional de Educación ahora es el Consejo Nacional de Empresa porque ha sido el que lo ha propiciado todo. Lamentablemente así es. Entonces... Te voy a decir... Nosotros tenemos luchas inmensas, y ustedes también, que no nos están resultando en favor de la educación en real y efectivamente. Cuidado con lo que tú vas a decir. Cuidado. ¿Cuál sería la reacción correcta para una realidad aún no muy clara de una pandemia y siendo o convirtiéndose en un posible regreso sin control de la pandemia en vectores de infectación estos niños? Mira, lo primero es dejar claramente establecido que el Magisterio, que la ADP. ¿Quién no quisiera volver a la clase presencial o semipresencial? Todos y todas quisiéramos volver. Ahora, ¿en cuáles condiciones? En condiciones seguras. En condiciones que garantice la vida. Porque como dice un teórico de la educación y la pedagogía, John Dewell, se educa para la vida, no para la escuela. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no es verdad que como ha planteado y ha presionado EDUCA, que es una institución que no es del sector educativo, sino del sector financiero y empresarial y se ha blindado como que es una institución interesada en la educación pública y parte de la cúpula empresarial del país que presionan por el concepto de colocar primero el negocio y el interés particular por encima de la vida de 2.8 millones de estudiantes, de más de 70 mil docentes que irían a las aulas junto con los estudiantes y miles de trabajadores administrativos. ¿Cómo es posible que sin ni siquiera concluir apenas ha iniciado el proceso de vacunación en el país? Y sin vacunar a los docentes en la primera y la segunda fase podemos regresar a presencialidad con estudiantes. Pero el presidente anunció ayer, bueno, el sábado, el proceso de vacunación de los profesores. Lo incluyó en la primera fase. Sí, y es correcto. Ahora, nosotros hemos dicho, bien, que inicie ese proceso de vacunación. Ahora, cuando ese proceso de vacunación termine, entonces nosotros estaremos en plena disposición de manera gradual y procesual. Ahora bien, el 36% de los centros educativos de la República Dominicana no cuenta, tiene dificultad con el agua y no tiene lavamanos. No son 400 centros, como dijo el ministro. Es el 36% de los centros a nivel nacional. Pero además, tú sabes lo que implica preparar protocolos para cada uno de los niveles. Pensemos solo en el nivel inicial, en principio, de los más pequeñitos, para tú garantizar un protocolo seguro con mascarillas, con higiene, con gel, con los fondos descentralizados en los centros educativos, que no llega el dinero a los centros desde abril del año 2020. ¿Tú sabes cuál es ese dinero? Ese dinero es el que llega a la junta de cada centro educativo, que permite que el director del centro, junto con la junta descentralizada, resuelvan los problemas en el centro y creen las condiciones entonces. Pero hay una cosa, hay una cosa así, tú hablas de abril del año pasado, pero ya en ese momento estábamos en pandemia y no hemos vuelto a la sala. No, pero que en abril, en enero no se había dado ni siquiera el que correspondía del año anterior. pero con eso te quiero decir que ni dieron el año pasado, ni tampoco este año. Entonces, ni tampoco este año. Pero además, Amado, ¿por qué esos fondos debieron seguir, seguir, seguir llegando? Porque el ministerio debió aprovechar todo este tiempo de no presencialidad para reparar las escuelas. Reparar, tengo una curiosidad. Pero que hay una partida de 3 mil millones de pesos que estaban dirigidos al reacondicionamiento de los centros. Y escuchen bien, con toda propiedad. Que en principio no era esta administración la que le correspondía, sino a quien tenía el control del gobierno y en pandemia, que no estaban trabajando. Vamos a ver. Y con toda la contundencia, les voy a decir lo siguiente, y las autoridades, si quieren, me pueden desmentir también. Que señalen un centro educativo en el país que esté siendo intervenido en este momento. Intervenido para... Intervenido para... Intervenido para reacondicionarlo. Con el agua potable. Una pregunta, sí. Con el inodoro. Con los baños. Con la energía eléctrica. Con... Y además, recuerda que cuando existan las condiciones para volver a presencialidad, semipresencialidad y virtualidad en ese modelo que la ADP cree, o sea, en un modelo híbrido, no puede ser presencial todo. Semipresencial, todo. Virtual, todo. No. Tendremos necesariamente que adaptarnos a un modelo híbrido que combine las tres realidades. Las tres cosas. Porque nosotros no nos oponemos al regreso a la presencialidad, semipresencialidad y virtualidad, al modelo híbrido, pero es que tenemos que crear las condiciones. O sea, no puede ser con la prisa que lo planteó Educa de que al 1 de marzo, hasta el día. No, porque ven acá. Ahora es que el ministerio... ¿Por qué cambiaron tan rápido? Eso es lo que a mí me pregunta. ¿Qué anunció el ministro en el día del Consejo Nacional de Educación? Anunció que en esta semana es que ellos tendrían listo una propuesta de cronograma. La ADP discutió el pasado jueves en su Comité Ejecutivo Nacional constituyó cinco comisiones que el ministerio solicitó para ver y estudiar ese cronograma. Y la ADP, como siempre, se va a integrar. Incluso yo formo parte de la mesa central técnica del sindicato que, junto con otros compañeros, que vamos a ir al ministerio a ver cuáles son las propuestas, cuál es el camino que están planteando. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Recordemos que las presentes autoridades han hablado de una alianza público-privada. Sin embargo, esa alianza público-privada y en educación se está expresando de manera muy firme y contundente, muy profunda, es imponiendo lo privado por encima de lo público. Fíjense cómo el presidente dice que ahora van por el agua, sin rubor en el discurso del 27 de febrero. Dice que ahora van con un proyecto para el agua. Bueno, pero tienen, entonces, en educación, educa y otras instituciones y otros sectores del sector, o sea, el sector privado, ha estado marcando la dirección, la direccionalidad de la gestión del maestro Roberto Fulcari. y no es que el sector privado no esté porque forma parte del Consejo Nacional de Educación. Ahora, ¿quién es que dirige constitucionalmente hablando el sistema educativo del país? El Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo es que educa va a solicitar en el propio consejo que a ellos le permitan asumir un plan piloto de clase presencial? ¿No cree usted que se está vendiendo como un candidato nueva vez se está utilizando el 4% para candidatearse? No está descartado eso. De mi parte, una última pregunta. Vemos que los maestros han hecho un gran esfuerzo por llevar el conocimiento a los estudiantes a través de videollamada de audios de WhatsApp. Muchísimo, por cierto, hay que sentarse a escuchar esos audios de los maestros, pero es la intención de los maestros. De acuerdo a la inversión que se ha hecho en estos 3, 4 meses, ¿cuál es el porcentaje que usted puede, si se quiere decir, de los aprendizajes que se ha conseguido? ¿80%, 50%, 60%, 30%, 20% con este año escolar a distancia? Bueno, mira, lo primero es lo siguiente. Tu pregunta me permite puntualizar algo porque hemos visto algunas bocinas nacionales porque antes había bocinas pero ahora hay bocinas también diciendo que el magisterio lo que es vago, lo que no quiere trabajar porque está planteando no volver a presencialidad con la presión con que lo plantea parte del sector privado. Sin embargo, quienes, los padres y madres de familia lo saben muy bien, los esfuerzos que han hecho los padres y madres, los esfuerzos que hemos hecho los maestros y maestras a toda hora, mañana, tarde y noche, entrando en contacto como se pueda con los y las estudiantes y los estudiantes haciendo preguntas, interrogando a cualquier hora y cualquier día de la semana incluyendo sábado, domingo y día de fiestas. Entonces, si bien es cierto porque no se puede negar que la actual modalidad ha dejado, se ha hablado de 20 mil estudiantes que no han podido conectarse, que no han podido entrar con el sistema. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes salir de ese problema a entrar a un problema mayor y creer que ese problema de deserción tú lo vas a resolver en dos o tres meses o en el tiempo que le resta al año escolar porque hay dos tipos de deserción. Hay una deserción temporal y hay una deserción definitiva. Hay una deserción definitiva que cuando el jovencito el estudiante decide no estudiar. Ahora, hay una deserción temporal que... Voy a poner a reguetonía a ver si me va tan bien como el alfa. Sí, sí, pero creo que... Sí, sí, pero hay una deserción temporal... Me le trae mucha vuelta a la pregunta. No, espérate, hay una deserción... Pero déjalo que desarrolle. ¿Cuál es el porcentaje? Espérate, hay una deserción... Espérate, voy para allá. Hay una deserción temporal que es la que provoca una situación coyuntural como la pandemia. Entonces, tú no puedes verla como una deserción definitiva. Ahora, a principio del próximo año escolar que nosotros hemos dicho que esta modalidad, que este año escolar debe terminar con la actual modalidad, pudiésemos asumir un plan de reforzamiento para nivelación de esos estudiantes y ver entonces... Eso debe ser lo correcto. Pero... Sobre el porcentaje, óyeme bien. Espératela. Robert dijo aquí, dirigente de la ADP. Un 20%. ¿Cuánto le das tú? Óyeme bien, óyeme bien, óyeme bien. No podemos aún porque el tiempo, el tiempo... Este año comenzó en noviembre. Sí. ¿Cuántos años, cuántos meses llevamos? Cuatro. Cuatro meses. Ahora es el momento de evaluar a los cuatro meses esos niveles de aprendizaje. Nosotros acabamos de elaborar un instrumento para evaluar esos, ese porcentaje. Entonces, te lo haremos saber desde que ese instrumento esté listo. Muy bien. mira, hay una cosa, al final yo quiero... Terminamos la entrevista, pero yo quiero darte un dato. Quiero ese instrumento. ¿Qué pasa con los equipos, los equipos móviles de los estudiantes cuando termina el curso? Te hago la pregunta porque he visto en un mercado digital que tiene Facebook, se llama Marketplace, he visto vendiendo equipos digitales como ese. Ese es un equipo de los que ustedes usan. ¿Verdad? Vamos a verla. Yo le mandé la foto a la tablet, por favor. Sí. Entonces, veo que están vendiendo los equipos. No es el primero que veo vendiendo. Entonces, pregunto, es correcto. Es una sociedad atramada, tú sabes. Es correcto. ¿Qué está pasando? ¿Debería el ministerio tener una acción? Mira la computadora. Tener una acción de esperanza. Ese está en Marketplace precisamente con el perdón tuyocito. Precisamente es un franco macorizano que le está vendiendo. ¿Cómo? 4 mil pesos está pidiendo. Claro, no le costó nada. En este caso, ustedes dos son, ustedes tres son abogados, los tres. Sí. Pero en este caso, eso es un delito. Sí, pero claro. Entonces, el ministerio debe perseguir. ¿Por qué? Un padre de familia o una madre que se preste o algún familiar de un estudiante o el propio estudiante a vender un computador de eso debe ser procesado. Procesado, claro. Porque realmente eso es imperdonable. Sí, todavía me pregunta qué va a pasar con los equipos que están dañados. Quise que la de un hijo se le puso la pantalla negra como al mes. Que quisiera saber qué hacer. Hay un procedimiento lamentable del Ministerio de Educación con ese caso. Lamentable. Hay profesores que también se le han dañado sus equipos y el ministerio no tiene, a pesar de que existen los dinamizadores TIC y los técnicos regionales y distritales de informática, todo lo envían a la capital. O sea, a usted como maestro, como estudiante, le dicen, esa computadora usted debe llevarla a Santo Domingo para que allá sea que la reparen. Debe tener el ministerio un capítulo en cada regional para resolver ese problema técnico. Bueno, señores, pero recuerda que ahora el presidente de la república acaba, que el presidente de la república ahora acaba de disolver a República Digital y entonces se llevó, estableció otro programa en el Palacio Nacional. Habrá que ver cómo el ministerio ahora va a manejar esa parte. Bien, gracias. Amado, me disculpa, pero es que cuando yo estoy en este programa como que no me considero tan entrevistado. No, no, ya entendí. Te entendemos, te entendemos. Gracias por venir como siempre, hermano. señores, estuvo con nosotros Cinto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, una entidad luchadora de toda la vida. A veces dice cosas que uno no está de acuerdo, pero regularmente ADP siempre ha luchado por una educación de calidad en la República Dominicana. Nosotros volvemos en breve, no se vayan, hay más contenido. Gracias, Cinto.